Elizabeth Gutiérrez no le teme a las críticas y así es su romántico viaje con William Levy. La pareja ha paseado por distintos lugares emblemáticos de España. Elizabeth Gutiérrez ha sido objeto de burlas y críticas durante las últimas semanas luego de aparecer en varias oportunidades junto a William Levy quien anunció hace unos meses atrás su separación y ha realizado distintas declaraciones polémicas donde ha demostrado que no ha sido ella la mujer de su vida. Aunque en un principio se especulaba que sus apariciones eran por la convivencia con sus hijos, Christopher y Kiley, al parecer podría haber una reconciliación en camino. Tras sus distintas apariciones, muchos de los internautas le han pedido que se valore y aprenda a superar al actor para que no vuelva a caer en la relación por los distintos engaños que ha sufrido por parte del galán de telenovelas. Elizabeth Gutiérrez junto a William Levy en España. Pese a las críticas y señalamientos, se fue a España para acompañarlo y disfrutan de un viaje romántico con distintas paradas. La ex pareja se ha paseado por lugares de ensueño y emblemáticos del país europeo y aunque no han colgado fotos juntos, han publicado postales en los mismos sitios por lo que muchos han unido las piezas del rompecabezas y aseguran que están paseando juntos y sin sus hijos. La actriz replicó una historia donde se pueden ver juntos y rodeados de otras personas. Mientras tanto, el cubano sigue en medio de reuniones de trabajo, eventos, entrevistas y grabaciones. ¿Con quién andará? ¿Qué casualidad que el William anda por esos lados también? ¿Para eso que se tomen las fotos juntos si todo el mundo sabe que están juntos? No lo entiendo de verdad. Yo pienso lo mismo si está juntos y todo el mundo sabe que están. ¿Por qué no se toman fotos juntos? Fueron juntos y aparecieron fotos y videos juntos por todos lados. Yo los vi. Esa sonrisa solo te la da William. Le han comentado a Elizabeth en sus publicaciones donde aparece sin compañía. El cambio de look de Clara Chiamarty para enamorar más a Gerard Piqué. Mucho se ha hablado del cambio de Clara Chiamarty en los meses pasados y es que en un principio la joven lucía prendas casuales sin importarle lo que dijeran de ella. Sin embargo, con el paso del tiempo, la empleada de Cosmos ha decidido hacer un cambio de look no solo para lucir mejor ante los paparazzis, sino para enamorar aún más a Gerard Piqué y que pueda olvidar por completo a Shakira y vaya que lo ha logrado, pues en las últimas fotos tomadas de la nueva pareja, el exfutbolista ha caído rendido ante la belleza de la española que hasta le carga el bolso, situación que llamó mucho la atención. De pasar de ropa casual, Clara Chiamarty ha hecho un rotundo cambio de look, pues ha refinado su sentido de la moda con un look negro, con pantalones de vestir, bolso y zapatos de color blanco que combinaban de todo, cuestión que ha resonado entre los fanáticos de Shakira, pues afirman que la española está tratando de enamorar aún más a Gerard Piqué para que de una vez por todas olvide todo lo que tuvo con la colombiana y, es que cabe señalar que, en la última reunión de los famosos para ver el tema de la custodia de sus hijos, se rumoró que la joven de 23 años se incomodó al saber que su novio esbo tiempo de más con la barranquillera.